¡Suscríbete al canal! Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se ponen piel dorada y morena. ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se ponen piel dorada y morena. Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se ponen piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves irina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco. ¡Este tiempo que te ando buscando! Hoy lo que te quiero yo decir, escúchame cosa bella, lo que yo siento por ti. Quiero rayos de azul tumbados en la arena y ver cómo se ponen piel dorada y morena. Mamita loca, cosita linda, con ese cuerpo es que tú te ves irina. Cuando caminas tú me vuelves loco, quiero comerte muy poquito a poco.